Esmeralda Mitre, atención con esto, Esmeralda Mitre, sí, pero las distancias están cubiertas, está todo protocolizado, metro y medio, dos, tranquilo. Más. Más. Estamos con barbijo hasta el final, hasta el último momento. Esmeralda Mitre, el programa que tiene Ventura el sábado dicen que es directamente explosivo, pero explosivo, ¿eh? ¿A qué hora? Tauro y Ventura, ahora con todo, Esmeralda Mitre, le pega... No, todo, contra todo es Esmeralda Mitre. Contra todo, no sé, las bombas que tiene Esmeralda Mitre. Vean este avancecito y charlamos. A mí no me interesan los puestos, ni puestitos, ni puestos, ni nada, no, no. A mí lo que me interesa es transformar un diario que hoy no está bien en algo que se haga bien. No está bien. De hecho, tiene faltas de ortografía, o sea, ya para ir de ahí para arriba. El diario de la Nación tiene faltas de ortografía, decimos. O sea, todos los días hay faltas de ortografía. Entonces, o sea, yo sí, tengo ganas de entrar al diario, como por supuesto, porque es mi diario. Bueno, ¿qué pasa con Esmeralda? Bueno, ante todo hay un principio, hay una parte pacífica en todo esto, que es el acuerdo que está logrando Esmeralda Mitre con relación al tema sucesorio. Ah, sucesorio. Es decir, el reparto entre los hermanos Mitre, que son cinco. Ese reparto está encaminado, ya se tienen claros los patrimonios, las obras de arte. Ahora, la historia esa, ¿te acordás cuando ese allanamiento que hubo en la casa de Necky? Formó parte de este acuerdo. Ahora hay un acuerdo. Sí, igualmente con Necky, a mí me da la impresión, por lo que yo escuché, que no está resuelto lo personal. Lo judicial sí, se va a firmar ahora. Ahora, lo que contó Esmeralda, es decir, frente a preguntas comunes, saltó desde un lugar definitivamente ofensivo, en el sentido, ha pasado al ataque con relación al paquete accionario del grupo Nación, habla de un 31% que le corresponde, frente a un 51% de la familia Zaguer, que son los hermanos. O sea, va a ser explosivo lo que declaró, lo que contó, explosivo. Una bomba el programa. Te digo, explosivo, yo te doy nombres, periodistas a los que se refiere, puntualmente, no voy a reproducir, quiero que el calificativo lo utilice ella, Tinelli, muy enojada, enojadísima con Tinelli. Pero, ¿por qué si antes lo llamaba por teléfono ella, Tinelli? Bueno, ¿qué pasó? Hubo un detonante. ¿Qué la enojó de periodistas? ¿El tratamiento que le dan al tema de la herencia? No, son periodistas del diario. Con respecto a de qué manera se manipula información y se hacen operaciones de prensa, con relación, en determinado momento, a su propia salud. ¿Cómo se manejó un test positivo, que no era positivo, con pedido de disculpas, relacionado, digamos, a funcionarios puntuales? Realmente, te digo, no esperé esta noche. ¿Funcionarios políticos? La calidad del diario también habló. ¿Cómo, Carlitos? Sí. Que allí también se refirió a la calidad del diario, habló de las faltas de ortografía que en realidad es en todos los diarios. Sí. Entre otras cosas. O sea, me parece que quiere... Nota explosiva de... ¿Es una cosa? Sí. Cuando tiene que ir a comprar el diario, o cuando tiene que ir a ver el diario, ¿sabés en qué lugar pone el diario? ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás de otros dos, de Perfil y de Clarín. Primero lee los otros dos y después... Y después el de la familia. Bueno, explosivo lo de Esmeralda Mitre. Prepárense, dicen que el sábado vuela por el aire América, pero es una cosa... Veinte horas secreto para la vida. Veinte horas, qué grande. Veinte horas, qué buena mía que sos...